Que esto que ha estado hablando el prefeito es un objetivo de la Intendencia desde que asumió el Intendente Botana. Siempre ha tenido una mirada al norte en todos los aspectos. Es más, desde nuestra frontera con Acehuá, nuestra frontera con Río Branco y Yaguarón y así lo ha seguido el alcalde Cristian también. Entonces creo que esta oportunidad y este encuentro es realmente histórico. Me estaban comentando que era el primero, más allá de todos los encuentros que puedan haber tenido. Creemos firmemente que de acá el puntapié inicial a veces son, como decía el prefeito, es más lo que se mira de las dificultades y no las grandes posibilidades que se tienen. Definitivamente, nosotros hoy acá estamos casi que hablando del carnaval, pero hay muchísimas cosas que nos unen más capaz al norte que con el propio sur de nuestro país. Y es así, los que viven acá, Río Branco y Yaguarón, es una comunidad de familias.